Música Pasos para la reconstrucción del ánimo En psicología se habla de la resiliencia o la capacidad para reconstruir el ánimo Los pasos concretos a darse son varios, pero antes de citarlos voy a aproximarme a lo que significa la acción compartida con un ejemplo claro Si un poeta y un carpintero se pasean por el bosque, no verán lo mismo El poeta ante los árboles pensará en la belleza de la naturaleza, en los cantos de los pájaros, en el perfume de los árboles El carpintero por su parte pensará en los muebles Si usted quiere ayudar en la reconstrucción del ánimo de la gente afectada Hay que admitir que cada persona, como en el ejemplo anterior, está para cumplir un papel distinto pero complementario Usted puede ser poeta o carpintero, pero no necesariamente las dos cosas a la vez Puede ser músico o enfermera, pescador o maestra Lo importante es cumplir a cabalidad la tarea sin hacer de menos la del otro y sin olvidar lo que tenemos en común, el factor humano Los pasos que daré no son una receta, son más bien una motivación para la ayuda psicológica y social a grupos Luego de un terremoto el ser humano se siente frágil, porque se ha movido lo más importante, el piso que lo sostiene Se ha destruido el techo de su casa que lo cubre Han muerto los familiares, ante estas pérdidas y desconsuelos, ¿qué hace él? Uno, acercarse al prójimo con las manos abiertas y los brazos listos para el abrazo Fraterno de vida y alegría a pesar de todo El célebre neurocientífico Facundo Manes nos dice Las neurociencias habían reconocido durante mucho tiempo fibras nerviosas que transmiten el dolor, la textura, la temperatura Recientemente se ha demostrado que también tenemos fibras nerviosas adaptadas especialmente Para el tipo de contacto social que realizamos al saludar o calmar a alguien o cuando abrazamos a nuestros niños Estas fibras están calibradas para los movimientos lentos y suaves Y son abundantes en las partes del cuerpo que instintivamente palmoteamos Por ejemplo, el hombro, la espalda, la parte superior de la cabeza Pues de eso se trata De acercarse al prójimo con las caricias necesarias que desactiven de entrada progresivamente el estrés Producto del terremoto Y la ansiedad Producto de la relación desmesurada entre la experiencia vivida y el futuro Un abrazo también puede venir de un perrito Un perro no solo es compañía Es un confidente, es un ser vivo que rompe el hielo y teje las emociones de la gente Nos vuelve lúdicos Nos saca de la facividad, de la tristeza y nos obliga a tenderle a jugar con él Nos crea amistades con otros perros y con otros dueños Es un compañero que nos brinda cariño y lealtad Punto número dos Luego de este primer contacto hay que evitar el aislamiento La gente que está aislada o ha sido rescatada de una catástrofe Necesita tener contacto humano, cantarle a la vida Agárrense de las manos unos a otros conmigo La canción ayuda, nos pone en contacto a través de la melodía Tres La gente reunida puede contar sus experiencias Dar vida a los otros Servir como motivación La terapia opera cuando se habla, cuando se cuenta, cuando se narra Toda persona celebra estar viva Cuatro Es importante que la gente víctima de una catástrofe No solo se sienta escuchada, sino que vaya más allá Que sienta que artistas, futbolistas, cantantes, sacerdotes, socorristas, gente solidaria en general Está pendiente de su vida Porque le importa su salud y su recuperación Las vibras se transmiten y generan un círculo virtuoso Que alivia el dolor y reconcilia a la gente con la vida Cinco Cuando la gente ve y siente que su vida es valorada A menudo se anima a cantar Incluso da un paso más allá Baila, como se los ve bailar a los niños y las niñas de Esmeraldas En un video que circula en las redes sociales El baile ayuda a sacar los escombros del cuerpo A liberarse del dolor y la ansiedad El baile ayuda a retornar a la normalidad Un gran estímulo es lograr que la víctima del terremoto pueda verse poco a poco Como alguien que vive en el futuro Es decir, como alguien que sobrevive normalmente Que empieza a hacer planes y proyectos El creyente puede incluso agradecer a Dios Siete Los bienes materiales son necesarios como punto de partida Para reconstruir el ánimo Para que la resiliencia se produzca No olvide Usted puede ser poeta o carpintero Cantante o pescador Peluquera o comerciante Cocinero o madre de familia La vida empieza cada día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video